Dios mío, Dios te bendiga y te mantenga siempre conmigo Y este es el sentimiento de Carlos Henao Por mi viejita linda, razón de mi sentencia Muchos cantores le han cantado a esa mujer Compositores en ella se han inspirado Tiempo pasó para llegar a comprender Y hoy que me llega inspiración al componer Quiero cantarle a ese ser único y sagrado Yo que la tengo camino hacia su vejez La realidad es dura de comprender Ay madre linda, tu pasó, no te ha cansado Yo que la tengo camino hacia su vejez La realidad es dura de comprender Ay madre linda, tu pasó, no te ha cansado Si me le acerco yo detallo en su mirada Que su pasado recuerda a todo momento Veo su niñez en sus ojos reflejada Su juventud pienso yo tan anhelada Y el amor que todavía siente por mi viejo Su rostro ajado por la vida trajinada Sus lindas canas anunciando anticipada Que a mi viejita y a mi viejita y a su tren le van partiendo Su rostro ajado por la vida trajinada Sus lindas canas anunciando anticipada Que a mi viejita y a su tren le van partiendo Y para la señora bonita Si le pregunto nunca me responde nada Y en lo que más me llena de sentimiento Y en su silencio lo siento yo cual espada Yo con mis fuerzas algunas sin estrenarla Y mi criadora sin tenerla padeciendo Soy un creyente y es mi alma la que te habla Toda mi vida a ti Dios prometo darla Pero ese tren de tenerlo por más tiempo Soy un creyente y es mi alma la que te habla Toda mi vida a ti Dios prometo darla Pero ese tren de tenerlo por más tiempo Y por ella la lucha es hasta el final Mis hermanos del alma No, 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 no Gracias.